Gustavo, buenas noches, acá, Germán Piganotti para la Central Deportiva. Bueno, lo buscaron por todo lado nuevamente, llegó desde afuera, da la sensación que lo buscabas, lo buscabas, con los cambios también te veíamos ahí que no encontrabas la vuelta. Partido difícil, muy complicado, pero se terminan llevando y cortando la sequía de goles. Buenas noches. Primero que nada, felicitar al equipo. Quiero felicitar al equipo por cómo vienen llevando estos momentos de incertidumbre, de que quieras o no, el nerviosismo empieza a jugar. De una manera puede jugar un poquito en contra de esa ansiedad y tener muchas veces los partidos tan cerca como el otro día, como el de hoy, te puede llegar a desajustar en todo sentido, desestructurar. Al equipo y pasarla mal. Pero bueno, el equipo está notando un grado de madurez importante. En la insistencia, en lo que habíamos planeado para hoy, en la línea de juego que queríamos llevar, yo creo que en todo momento tuvimos la iniciativa, tomando nuestros riesgos, pero por muchos pasajes del partido por buen juego, con muchísimas llegadas nuevamente. Y bueno, como decís tú, tuvimos la variante de tiro de fuera del área, de Nardoni, su primer gol. Así que bueno, estamos todos muy contentos por el partido, por el gol de Nardoni, su primer gol también. Y te vuelvo a repetir, sobre todo por la constancia que está teniendo el equipo, por la insistencia. Bueno, está claro que estábamos más cerca de conseguir un resultado positivo. Y bueno, por suerte hoy se nos dio que nos veníamos buscando y yo creo que de manera muy justa, ¿no? Gustavo, buenas noches. ¿Fue más duro este triunfo que un parto? Bueno, jugamos contra un equipo que es aplicado, que mete pierna fuerte, que tiene mucha altura. Un equipo agresivo, ¿verdad? Que te deja muy pocos espacios por muchos momentos. Y hay que mover el balón, hay que mover el balón, hay que desordenarlo, hay que desgastarlo. Hay que jugar por fuera, hay que jugar por dentro, hay que meter profundidad. Hay que saber cuándo temporizar, cuándo acelerar. Este es un partido que lo tenés que ir madurando. Y el equipo, en ese sentido, lo que dije anteriormente, estuvo muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy maduro. No es fácil, eso te puede llevar al nerviosismo, ¿no? De la llegada, de no poder convertir, de que sabés que estás muy cerquita y no se puede concretar. Te puede llegar a ese nerviosismo, ¿no? Que bueno, que el equipo lo supo estar, supo estar aplomado dentro del campo, que es muy importante. Y bueno, al final costó, costó, pero bueno, por suerte se pudo ganar, ¿no? Gustavo, te quería preguntar si lo de hoy es un desahogo, ¿no? Venían buscando la victoria, venían buscando el gol. Para un equipo con tanto gol como unión, hasta hace cinco partidos, no es normal estar tanto tiempo sin convertir. Y segundo, si podés decir algo de la actualidad de Nardoni, ¿no? No solamente por el gol, sino por todo lo que está empujando, está atravesando un gran momento el chico, ¿no? Sí, el tema del gol, viste que nosotros tenemos los goles muy repartidos, ¿no? Tenemos, los extremos están haciendo goles, los puntas hacen goles, los mediocentros, los centrales, a veces de pelota quieta, laterales. Ha sido muy, tenemos el gol muy variado y eso está bueno en el equipo. De que estamos llegando, estamos llegando con mucha gente dentro del área y sabemos que cualquiera puede convertir. Bueno, hoy convirtió en Nardoni para todos. Es una alegría inmensa porque es un chico que viene trabajando muy bien, que tiene una proyección muy grande. Este, y no se le venía dando, no se le venía dando, pegaban en el palo, la sacaban de la línea. Este, por diferentes motivos no podía concretar. Y bueno, por suerte hoy se le abrió el arco y también hizo un partidazo, ¿no? Hizo un partidazo, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Es un mixto con mucho recorrido, con mucho esfuerzo. Así que estamos muy contentos con él y lo tiene muy merecido, ¿no? Gustavo, buenas noches. Fue un partido parecido al de Patronato, nada más que bueno, hoy por suerte a Unión se le dio el gol. Preguntarte si el esquema con la línea de 5, que a veces es línea de 3, te sentó mejor de lo que habías pensado quizás. Buscamos variantes, buscamos, como dije el otro día, que el equipo pueda estar más conectado, más triangulaciones, más rombos, más superioridad numérica cuando cambiemos el ritmo. Encontrar esos jugadores con ventaja, cambiar el ritmo y aprovecharlo. Bueno, es un sistema que nos está dando variantes, que nos está sentando bien, que le estamos dando continuidad. Y bueno, ya veremos de cara al futuro. El equipo se le ve bien, se le ve suelto, se lo ve a los jugadores que están contentos con el cambio que hemos hecho. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Quedan muchas jornadas, hay que seguir. El otro día ajustamos tanto a nivel defensivo del partido de Patronato, como a nivel ofensivo, que podíamos crecer. Yo creo que dimos un pasito. Seguramente en este partido también habrá muchas cosas que se hicieron bien, porque yo creo que el equipo fue un partido muy bueno. Y prácticamente fue el dueño del partido, todo el partido. Pero bueno, siempre hay situaciones para analizar, puntuales para corregir, para seguir potenciando al equipo. Gustavo, buenas noches. Vamos transitando ya el momento definitorio, el tramo final del torneo. Y Unión necesitaba salir de ese momento complicado. Echaste mano al equipo, introduciste una variante en la estrategia, en la forma de juego, en la forma de plantear los partidos, en los intérpretes también. ¿Te quedás más conforme con el resultado desde lo matemático, de haber cosechado cuatro de los últimos seis en juego, o con la producción del equipo y que evidenciaron alguna reacción? No, me quedo contento por el compromiso que tienen los jugadores, el crecimiento que están teniendo, la proyección que tienen. Son situaciones que hay que saber sobreponerse, son situaciones que se presentan en el año un poquito entreveradas, y hay que saber estar, hay que saber interpretarlas, como digo siempre, y no decaer. Y no decaer ni futbolísticamente, ni anímicamente, que es muy importante. Y el equipo lo está haciendo, lo está haciendo. Y eso me deja con una satisfacción muy grande, porque no es fácil, no es fácil, es todo muy parejo. Se empiezan a definir las copas, se empieza a definir el descenso, el campeonato. Entonces cada equipo tiene su objetivo, y los partidos se hacen cada vez más, más cuesta arriba, más parejos, más en detalles. Y bueno, hoy en los detalles, hoy el equipo agarró la pelota, e intentó jugar, intentó tomar la iniciativa en todos los momentos. Prácticamente en ningún momento nos desordenamos, nos perdimos la cabeza, no nos llevó al nerviosismo, a equivocarnos. Y eso es un paso muy importante hacia adelante, muy importante, forma parte del crecimiento de los futbolistas. Así que quedan muchos partidos todavía, hay que seguir concentrado, hay que seguir afinando. Y bueno, ya pensando en Platense, que sabemos que vamos a un campo duro, y bueno, muy cortito todo esto, los partidos muy rápidos. Y tenemos que estar preparados nuevamente, muy rápidamente. Gustavo, hablabas del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Unión en este final de tramo de campeonato? ¿Y qué opinión tenés acerca de esto de que la Liga Profesional los hace jugar el lunes 19 y el miércoles 21, frente a Independiente y Talleres respectivamente? ¿Pensás que esto puede ser algo negativo para el equipo? No, los objetivos es ir partido a partido y seguir creciendo como equipo. De esta manera, como vemos, como estamos jugando en los últimos dos partidos, sobre todo, yo creo que tenemos más posibilidades de conseguir resultados positivos, ¿no? Entonces, hay que seguir insistiendo, hay que seguir afinando, como dije anteriormente, y competir bien y no decaer psicológicamente. Yo creo que esto es un refuerzo importante a nivel psicológico también hoy esta victoria, ¿no? Yo creo que el equipo la necesitaba y la merecía, y la merecía también, por cómo está siendo el año, por cómo estamos transcurriendo en el año, y esta parte un poquito entreverada, más allá de estar entreverada, hay veces que los partidos no se te dan porque, por detalles, por no concretar, o por una jugada desafortunada, y terminas perdiendo puntos. Pero no porque estés tan lejos, más allá de que puedo jugar un poquito menos o un poquito más. Hoy jugamos, yo creo que bien, y en ese caso siempre estamos creciendo, como dije anteriormente. Después, bueno, el tema de los partidos, un poco ya nos ha pasado, en el torneo pasado con la doble competición, ¿no? Un poquito de doble competición, que jugábamos los domingos o entre semana, y estábamos jugándose al lado de la tarde, con partidos muy justos. Bueno, también el partido de Copa, uno de los partidos más importantes del año. Acuérdense que jugamos un domingo, y el martes estábamos jugando uno de los partidos más importantes del año. Y bueno, tuvimos que adaptar. No sabemos al final qué va a pasar con el calendario, pero bueno, el calendario está siendo para nosotros muy, muy exigente. Por eso le doy tanto yo, tanto mérito al momento de los chicos, y cómo están interpretando la situación que estaba pasando, y también el año tan exigente y tan cargado de partidos, y con tanta continuidad los partidos, ¿no? Un año más corto, un año de mundial. Y son experiencias nuevas para la mayoría, pero están demostrando, vuelvo a repetir, un compromiso y un grado de madurez importante, y hay querer, y hay querer y no decaer, más allá de las dificultades que puedan haber en algún momento. Gustavo, buenas noches. Bueno, para el partido de hoy, por lo menos en un análisis personal, perdías a un jugador importantísimo como es Juan Carlos Portillo.